Si te vienen a contar que estás malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo lo vi. Si te vienen a contar que estás malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo lo vi. Todo fue temporal en el mundo, una ilusión. Tiene su esperanza, su fe en el brazo, un día de su vida, amor de amor. Tiene su esperanza, su fe en el brazo, un día de su vida, amor de amor. Tiene su esperanza, su fe en el brazo, un día de su vida, amor de amor. Tiene su esperanza, su fe en el brazo, un día de su vida, amor de amor. Tiene su esperanza, su fe en el brazo. Amor de amor. 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 Gracias.